La República Bolivariana de Venezuela La República Bolivariana de Venezuela La República Bolivariana de Venezuela Este año justamente se cumplen 50 años de los pactos de derechos civiles, políticos, de los pactos de derechos económicos y sociales Se cumplen también, recientemente, hace apenas unos días, se cumplen 50 años del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Se cumplen además 10 años de este Consejo Y tendríamos que hacer un balance de cuál es el desafío actual del Consejo de los Derechos Humanos El mundo vive graves amenazas, señor Presidente, a su institucionalidad jurídica y a la paz Solamente en el informe de ACNUR del año 2016 Habla de 7 millones de desplazados producto de la guerra y de la violencia extrema en Siria El derecho a la patria del pueblo sirio, el derecho a la paz del pueblo sirio Ha conllevado a violaciones masivas de los derechos humanos de este hermano pueblo Pasémonos también por la Primavera Árabe ¿Cuál ha sido el resultado de la Primavera Árabe? Que prometió esperanza a los pueblos del Medio Oriente Y hoy vemos lo que ocurre en Irak, lo que ocurre en Libia La Primavera Árabe se convirtió en un paraíso para las transnacionales petroleras Para apoderarse de los recursos energéticos de estas naciones Pero se convirtió también en infierno para los pueblos de estos países hermanos Si pasamos a Palestina Es un escándalo Que todavía hoy A 70 años de la vigencia del sistema de las Naciones Unidas El pueblo palestino no haya recuperado su territorio legítimo El pueblo palestino no tenga acceso a condiciones mínimas De garantía de los derechos humanos Apoyamos la posición que tuvo ayer Dignamente el Canciller del Estado palestino Al señalar que no hay diferencia Entre los grupos terroristas Y el terrorismo de Estado que se ejerce Desde el Estado de Israel Contra el humilde pueblo palestino Y apoyamos también La solicitud de boycott económico Contra las potencias ocupantes Realmente lo que ocurre La masacre contra el pueblo palestino Ya lo decíamos el año pasado acá Debe llamarnos a todos en nuestro corazón En nuestra conciencia Debe llamarnos a la reflexión Pero principalmente a la acción Cuando vemos que han ejecutado más de 500 niños Cuando vemos que 700 niños todavía Son procesados, están detenidos Niños de 3 años Son unas cosas escandalosas, bárbaras Nos preguntamos ¿Dónde está el sistema universal De los derechos humanos? Es un desafío a resolver No podemos seguir esperando Porque se resuelva La masacre contra el pueblo palestino Además las migraciones Lo que ha representado el Mediterráneo Es una vergüenza para la humanidad entera Producto de los modelos económicos Que no satisfacen Las realidades y las necesidades Globales De los pueblos Y estos pueblos que buscan otro horizonte Otra esperanza Han encontrado en el Mediterráneo Lamentándolo mucho Han encontrado Una tumba para sus esperanzas Cuando nosotros vemos este balance Nos hacemos la pregunta ¿Dónde quedan los principios Que inspiraron la declaración de Viena De 1993? Los principios De universalidad de los derechos humanos De indivisibilidad De interdependencia No puede haber unos derechos humanos Más importantes que otros Todos los derechos humanos Deben satisfacerse por igual Pero hay unos que lo prelan Para que pueda darse necesariamente La satisfacción de esos derechos humanos Y es el derecho a la patria Y es el derecho a la paz Y es el derecho al desarrollo De los pueblos Como está contemplado En la declaración de Viena Cuando nosotros vemos Que el 1% Más rico del planeta Posee la riqueza Del 40% Sabemos que hay un desbalance Que promueve la desigualdad De los pueblos Y nosotros entonces decimos Que este consejo Debe revitalizarse En su décimo aniversario Para no seguir La suerte de la extinta comisión De los derechos humanos Debe revitalizarse Y reconducir su accionar Conforme a los principios De imparcialidad De no selectividad política De no uso de los derechos humanos Para la intervención En los países De no uso de los derechos humanos Para socavar las soberanías Y la independencia de los países El de este consejo De derechos humanos Debe entrelazar Todos estos principios Y retomar la institucionalidad Que se está viendo afectada Y vulnerada Por poderes fácticos Cuando nosotros vemos Que las corporaciones mediáticas Arremeten contra pueblos enteros Que el capital financiero Arremete contra la economía De los pueblos Estamos en presencia De violaciones masivas De los derechos humanos Y le resta institucionalidad A la multilateralidad internacional Socava los basamentos Del estado de derecho internacional Yo me voy a permitir Brevemente Señalar Algunos de los logros Más resaltantes De la revolución bolivariana En Venezuela Que dio al traste Con la sombría década Y con la sombría era neoliberal Donde las violaciones De los derechos humanos En Venezuela Era una cotidianidad Fue con la llegada Del comandante Hugo Chávez A la presidencia Y al poder político Que la revolución bolivariana Hoy puede venir acá Con orgullo y con moral A señalar Los importantes avances Y logros En materia De derechos humanos En estos últimos 17 años Se han celebrado 20 procesos electorales La última elección Realizada del 6 de diciembre Registró una participación Cerca del 75% Del pueblo de Venezuela Venezuela cuenta además Con más de 1.400 comunas Y 45.000 consejos comunales Registrados Donde hace vida Directa En democracia participativa Y protagónica El pueblo de Venezuela Se han constituido además 12 consejos presidenciales De gobierno popular Que acompañan Al presidente de la república En el ejercicio Del poder En Venezuela En 16 años De revolución Se han constituido 1.225 Medios alternativos Y comunitarios Que existen Que existen Con los medios comerciales Y los medios públicos En la educación primaria Se alcanzó Una tasa de escolaridad Del 93.4% En la educación media La tasa neta De escolaridad El 75% En la educación universitaria El 83% A pesar De los ataques A la economía nacional Y a pesar De la crisis financiera Se ha logrado Una disminución De la tasa de desempleo A un 6% A pesar De los ataques Contra la economía nacional Y la crisis financiera Y la baja De los precios Del petróleo El empleo formal Ha alcanzado Un 60% En 1998 Apenas El 16% De la población Con edad de pensión Tenía reconocimiento A este derecho A la pensión De vejez Hoy En el año 2015 Alcanzamos El 84% De personas Con edad de pensión Que disfruta De este derecho Hemos pasado De 387 mil Personas pensionadas A 3 millones 90 mil 281 Pensionados En 2015 Esto representa Un crecimiento De la época neoliberal A la revolución Bolivariana Representa un crecimiento Del 800% En los últimos Cinco años Se han entregado Más de un millón De viviendas dignas Un fenómeno Que no ha ocurrido En ninguna parte Del mundo La esperanza De vida Ha crecido A 75 años Los hogares En pobreza extrema Disminuyeron Del 11% Al 4,7% La desigualdad La desigualdad Se redujo Pasando el coeficiente De Gini De 0.48% A 0.38% Convirtiendo A Venezuela En el país Con menor Desigualdad En la región De América Latina Y el Caribe En el año En el año 2005 La UNESCO Declaró Venezuela Como territorio libre De analfabetismo En el año 2015 La FAO Reconoció Por segunda vez Los avances De Venezuela En la erradicación Del hambre Y la reducción De la pobreza Extrema En varias oportunidades El PNUD Ha reconocido Los importantes avances Del país En la consecución De los objetivos De desarrollo Del milenio Y estamos comprometidos En la agenda Económica Bolivariana A incorporar La agenda 2030 Que aprobó La Asamblea General De las Naciones Unidas El año pasado A pesar de la guerra Económica Y de las formas No convencionales De ataques Contra Venezuela Las conquistas Sociales De la revolución Permanecen Y continúan Queremos denunciar En este foro Que contra Venezuela Existe Una especie De bullying De la derecha Internacional Contra el país Activando poderes Fácticos Como las corporaciones Mediáticas Los poderes Financieros Para estrangular La economía Y someter Al pueblo De Venezuela Que en definitiva Busque la intervención Internacional Para apoderarse De sus recursos Naturales Queremos además Denunciar Ante este foro Tan importante Como espacio Superior En materia De derechos humanos Que la oposición Venezolana No democrática Pretende ahora Desde la Asamblea Nacional Vulnerar Vulnerar El estado De derecho Constitucional De los derechos Humanos A través De una Denominada Ley de amnistía Que perdona Delitos Como el narcotráfico El terrorismo La corrupción El fraude Inmobiliario Y todo tipo De delitos Cometidos Desde el primero De enero De 1999 Cuando entró En vigencia La constitución De la república Bolivariana De Venezuela Hasta su entrada En vigencia Perdonando Incluso Delitos Que puedan Cometerse A futuro Dándole La esperanza A las facciones Violentas Políticas En Venezuela Para derrocar El gobierno Y dándole esperanza Con esta ley De impunidad Y de autoperdono Esto violenta Absolutamente Toda la doctrina Internacional En materia De amnistía Y en ese sentido Solicitamos A primera hora Del día De hoy Al alto Comisionado De los derechos Humanos Un estudio Para que se evidencie El carácter Anticonstitucional Y violatorio De los derechos Humanos Que pretende La impunidad En un aspecto Donde no corresponde Finalmente Queremos informar Que el día 27 de febrero El presidente De la república Nicolás Maduro Aprobó El plan Nacional De derechos Humanos 2016 2019 Un plan Que fue Ampliamente Consultado Con todos Los sectores Que hacen Vida Nacional En Venezuela Recibimos Más de 250 mil Propuestas Que están Siendo Procesadas Y tiene Cinco ejes Estructurales Que tiene Que ver Con una Cultura Emancipadora Del pueblo De Venezuela En materia De derechos Humanos Con la Participación Protagónica Y democrática Del pueblo Que tiene Que ver Con el Reforzamiento De la Institucionalidad En materia De derechos Humanos Para el Ejercicio Efectivo Del disfrute De estos Derechos Que tiene Que ver Con el Relacionamiento Con los Organismos Internacionales Y con la Materia De los Derechos Humanos Transversales A toda La Vida Política Nacional Queremos No sin Antes Despedirnos Ratificar El compromiso De la Revolución Bolivariana Con el Presidente Maduro Con el Ejercicio Efectivo De los Derechos Humanos Y hacemos Así Homenaje Al Gran Precursor En esta Materia Al Comandante Hugo Chávez Muchísimas Gracias Aplausos 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 Aplausos